Allah, ilaha, 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 Allah, 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 wa ashadur, Anna, Muhammadan, Muhammadan, Rasul, Allah, Allah. Atestigo, 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 que no existe nada ni nadie, que no existe nada ni nadie, con derecho a ser adorado, con derecho a ser adorado, excepto Allah, excepto Allah. Atestigo, atestigo, que Muhammadan, es su siervo y mensajero. Es su siervo y mensajero. ¡Akbir! 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 Le daré un abrazo, pero su hermana es su primo. Gracias. Bienvenida. Si le quieren dar un abrazo, no sé. Las hermanas, las hermanas, felicítenla. Ella estaba lista de hace varias semanas. Mashallah, mashallah. We knew, we knew the shirt was ready for a few weeks. This is her little sister Paloma. ¡Akbir! 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 Antes de que te vayas, me gustaría también invitarte aquí. ¿Cómo se siente hermano? ¿Cómo se siente? Pues yo me siento así Como se vienen a la mente Muchas cosas Como pensamientos Muchas cosas que recordamos ¿Siento que sientes aquí? ¿Cómo se siente? Díganos algo ¿Cómo se siente? ¿Por qué nerviosa? ¿Se siente que esto era lo que ella esperaba? ¿Siente como que una carga? Como que se ría, ¿verdad? Sí Bienvenida